Esa es la pregunta estrella. Pues estoy jugando, mi juego ha mejorado bastante y más que nivel de juego llevo unas ganas increíbles porque he de decir que a nivel personal me parece que ser ganadora del Open de tu país es el mayor honor del mundo y pelearé la semana que viene para conseguirlo. Pues muy contentas, que ya mismo nos vamos a Tenerife para celebrar ese Tenerife Open de España femenino que se va a celebrar del 18 al 21 de septiembre en Golf Costa de Eje, en el sur de la isla. Así que allí nos vamos a las Islas Canarias con el solecito y esperando que haya victoria española. Sí, yo diría que para el Golf femenino español, si no es más importante, sobre todo a nivel internacional, yo diría que es el más importante porque vienen grandes jugadoras de todos los países del mundo y he de decir que es un torneo que muchas jugadoras internacionales esperan jugar porque es una pasada. Nos cuidan genial y la gente siempre está súper abierta y hay muy, muy buen nivel. O sea, que gane la mejor española. Bueno, yo no diría que tiene más mérito. Quizás es más complicado a lo mejor encontrar sponsors que crean en el deporte femenino, pero eso es en el golf y en cualquier otro deporte, creo. Pero en ello estamos. La verdad es que no nos podemos quejar. Tenemos grandes apoyos. Turismo de Tenerife e Islas Canarias se han unido a la Real Federación Española de Golf para hacer de este torneo uno de los más importantes del circuito europeo y poquito a poco va creciendo. Así que no, yo diría que más mérito no tiene. Quizás el mismo, el mismo mérito que un torneo masculino. La verdad que muy importante y este año muy contentos. Por primera vez el Tenerife Open de España se va a televisar en directo. Vamos a poder disfrutar de las mejores jugadoras del mundo en Costa de Eje. Tanto el sábado como el domingo vamos a tener tres horas de televisión en directo. Se va a emitir tanto por Canal Plus Golf como por Teledeporte. Así que muy contentos y esperando que siga creciendo esta comunicación en televisión. Así ya por fin todas mis amigas van a ver que tengo trabajo. Y no me dedico a viajar por ahí a ponerme morena a trozos. O sea que muy contenta. La verdad es que sí. Tenemos que estar muy agradecidos tanto a Carlota como a Zahara que van a hacer el esfuerzo de venirse a Tenerife a jugar el Open de España. La verdad es que las dos siempre intentan venir. A veces por cuestiones de agenda. Ellas compiten en América y no es viable. Este año las fechas estaban muy bien programadas en el calendario. El Open de España se celebra justo después del Levián Masters. Con lo cual es un salto de Ginebra hasta Tenerife. Y las dos estarán presentes en el torneo por primera vez las dos juntas en el Open de España. A ver si nos dan grandes alegrías. Más fichas para las españolas. A mí me hace mucha ilusión porque admiro y me caen muy bien tanto a Carlota como a Zahara. Y para mí es un honor jugar un torneo en el que ellas juegan también. Es un campo que ella técnicamente nos lo contará Virginia. Pero para el espectador es un campo precioso. Muy diferente a lo habitual porque tiene ese picón negro alrededor de las calles. Con lo cual el contraste del verde de las calles con el negro del picón hace que sea un campo que resalte mucho. También con el mar de fondo son tres colores que hacen del campo de Costa de Eje un paraíso. La verdad es que no es como ningún otro campo que hemos jugado este año. Hemos jugado campos con árboles, campos tipo links, campos muy descampados. Que queda muy mal decir, pero el sitio es impresionante para el espectador para ver y muy divertido. Porque es un campo en el que si juegas agresivo se pueden hacer muchos verdis. Y es que está todo perfecto para un torneo increíble. Pues a jugar agresivo. Hombre. Yo apuesto a que sí. La pena es que no haya apuestas para hacer por internet de este torneo. Pero yo creo que ya este año toca una victoria española. Todos lo estamos deseando y nunca lo hemos conseguido. Hemos estado a puntito en un par de ocasiones. Pero el 2014 va a ser el año en el que una española gana el Open de su país. ¿Hay que dar una favorita? Yo tengo muchas. Virginia Espejo es una de ellas. ¿Por qué no? Sería un campanazo. A mí me gustaría la verdad. No estaría mal. ¿Apostamos? Favoritas, favoritas. Yo te voy a decir un país por no mojarme mucho. Porque luego todo se... Yo les voy a decir que una española no sé quién. Y me daría mucha ilusión que ganase sinceramente cualquier persona. Es como elegir, ¿qué hijo quieres más? Todas son mis amigas. Si no gano yo, espero que gane una de ellas.